5 datos de Miguel el Guacho Jiménez En sus inicios estuvo a punto de quedar fuera de las chivas por un centímetro, así es, le pedían el 1.80 como mínimo y el medía 1.79. En repetidas ocasiones ha mencionado que el apoyo de su familia es lo más importante en su carrera, y bueno, gracias a ello está donde está. Sus inicios en la portería se dieron por la inspiración de su papá, así es, él también es arquero. Tres de los modelos más recientes que ha utilizado de la marca mexicana Rinat es el Asymmetric, también el Fenix y obviamente el Kraken. Tuvo un paso por el ascenso, jugó en Coras y en el Tampico Madero.